Sí, el 2 de enero arranca la colonia de vacaciones, es organizada por el Ministerio tanto en San Carlos Centro como en San Carlos Norte como en San Carlos Sur y bueno, la nuestra dura hasta mediados de febrero, un mes y medio y bueno, ya como bien dijiste vos, se largó la inscripción, es para chicos de 4 a 12 años y los cupos son limitados porque, bueno, depende de la cantidad de profesores y este año también hubo un pequeño recorte, así que hay 6 profesores nomás así que cuando esté el cupo completo de cada grupo se va a cerrar la inscripción. Bien, mamá, papá que quiera inscribir a su hijo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que dirigir? Bueno, para acá la colonia que organizamos nosotros, que se realiza como todos los años en el predio del Club Argentino, la solicitud de inscripción hay que venir a retirarla acá en CEF está Anilao López y Mitre en la esquina y bueno, y completar esa ficha de inscripción y además el certificado médico y el buco dental correspondiente. Solamente ello, ¿se debe abonar algo? ¿Tiene algún costo? Porque sabemos que bueno, esto es siempre un alivio para los papás que quieran enviar a los chicos a disfrutar de la colonia y más que nada el aprendizaje a la natación. Sí, exactamente, esos son los objetivos de la colonia de vocaciones de verano y como son organizadas por el Ministerio de Educación no tienen ningún costo para los padres. Por ahí lo que le solicitamos a los padres de los chicos que son alumnos del Centro de Educación Física que si pueden colaborar con la cuota de cooperadora, en ese sentido siempre es una colaboración porque las instituciones educativas, digamos, siempre tienen gastos de materiales y bueno, y ahora también nosotros este año estamos con la terminación del playón anexo al playón principal y bueno, estamos con muchas actividades, muchas cosas así que todos los que puedan colaborar con la cuota de cooperadora, bienvenido sea. Los profes ya se están asignando, decían los primeros días del mes de enero ya comienza así que falta muy poquito. Sí, sí, el horario de la colonia, el funcionamiento es como todos los años, de 9 a 12 y el viernes se va a saber quiénes van a ser los profesores que están a cargo porque eso va por un escalafón del Ministerio y bueno, después tienen la oportunidad de decidir los profesores de acuerdo al orden de mérito en qué lugar van a trabajar. Muy bien, esto corresponde obviamente a San Carlos Centro, después en San Carlos Sud es un poco administrado por la propia escuela, ¿no? Exactamente, San Carlos Sur y San Carlos Norte, las escuelas primarias son las encargadas de administrar las colonias de vacaciones, pero el sistema es más o menos igual, el mismo en todas. Siempre tienen muy buena aceptación las colonias, no solamente porque saben que por ahí se ahorran lo que es una cuota de un club, sino porque tienen muy buen prestigio los profes y realizan un gran trabajo también allí en Argentina, ¿no? Sí, sí, aparte de la actividad y los juegos que los chicos realizan, que hacen toda la parte de natación que es fundamental en los chicos y bueno, más o menos son 200 chicos que tenemos todos los años, pero como te decía hoy, con el recorte que hubo, creo que más que 160 chicos no vamos a poder inscribir este año. Muy bien, así que que se apronten a acercarse aquí al Centro de Educación Física. Sí, exactamente, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde pueden venir a pasar a retirar la ficha de inscripción o a traer, si ya tienen los certificados, todo, a traerlo para inscribirlo.